Nosotros no vinimos a pedirle explicaciones al ministro, nosotros lo que vinimos a hacer fue aclarar los hechos, si es que había alguna duda. Aclarados los hechos como fueron, llegamos a la conclusión de que el ministro no tuvo ninguna intención ni interés de ofendernos, de ofender a los señores oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. También quedó claro en nuestra charla reciente de que tampoco el señor ministro ni ninguna autoridad que esté haciendo algún tipo de indagación tiene sospecha de que algún integrante de las Fuerzas Armadas, ya sea en actividad o en retiro, están involucrados directo o indirectamente en los episodios recientes que no vale la pena ni siquiera recordar. ¿Qué se puede avanzar en cuanto a lo que son las investigaciones en torno al tema? El Ministerio de Defensa no está en conocimiento de eso. El Ministerio de Defensa no está haciendo investigaciones activas sobre el tema.